Hola Aru, para el YouTube ¡Bum! ¡Bum! Solo el track Hola Rico, para el YouTube Buena cara de Dios A mí no me voy a jugar A mí no me voy a jugar ¡Bum! ¿Qué domina compadre, bro? ¿Sobre qué hermano? ¿Sabes que hablas, eh? Sí, sí ¿Sobre qué querés que le hable? Eseguro La evolución que ha tenido Grefile aquí en la altarra, ¿no? Hablaste de los Mangas Cruz ¿Ya? Había que los loquitos Los loquitos pines, todas las ratas Todas las ratas en la calle Irrespetables Pero si nos pasan a dejar Nuestro arte No pasa nada Si ellos quieren borrar una borra La borren pero Pinten algo mejor Por encima Te voy a mirar, compadre Oru Te voy a traer la fiesta, ¿no, bro? Aquí te voy a mirar Lo sé, bro ¿Cómo se estáis viendo hoy en día el arte urbano que consume? Con mi parte, yo el arte urbano lo miro como que una faceta más agradable Con este video Que teníamos que arrancar, no toda la onda Desde ahora ya no Tú puedes ver, te das cuenta a toda la gente que apoya más este arte Estamos cada vez más Estamos todos los días Todos los días más Te gusta ver los niños ¿Qué más te puedo decir? Aguante, madre, gracias, papá ¿Y eso lo damos? Me juego en marihuana Pueden andar dibujando payasos Pueden andar dibujando payasos Pienso que cada día, no sé Aquí es Y ir pintando para otro lado Y dentro de la que venga, aquí es No hay que salir a los ojos para la tabula Jajaja Aguante los tracos ¿Qué opinas de la evolución del graffiti aquí en Coserción? La evolución del graffiti Opino que Que día a día estamos Pichando que van a ser siendo más grafiteros Y yo, por ejemplo Me consigo entre los grafiteros de la nueva escuela Que estamos surgiendo Y no sé Si hay alguno interesado Que le pongan payo o no Porque de a poco Se van enterando en el mundo del graffiti Y es bacán Ir cachando con otro grafitero Va protestando Y uno junto con ellos Como que se va tomando la cola Y va protestando ¿Qué opinas de la hermandad que hay entre los grafiteros? No, buena onda Hay ciertas personas Que tienen mala onda Pero a eso no Como que no hay que pescarlos mucho Porque igual hay buena onda dentro De más o menos Convivir Por ejemplo, hacer las monedas para el barcito de Bandayam Yo hacer las monedas para el fondo Y es bacán a pintar No sé ni lo Porque se va también Vamos pa' ir Ya, ya lo rico ¿Qué opinas del arte, hermano? Que se está viendo hoy en día de grafiter aquí en comunidad con la gente No, hermano, a mí nadie me conoce, bueno No me lo mostré Lo de la gente se ha ido Lo que nos dedica a todo Es que ya está riendo en la micro, güey ¿Qué opinas de qué, güey? Del orio ¿Del orio? No me he hecho que tú manes ¿Pero qué opinas de qué? Del orio, güey Del orio Siempre debido, nunca de lógica, yo conmigo.